Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de YouTube. A esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre. Miren, aquí están las vacas ya reñadas, las vacas que ya están ya para parir. Aquí están todas ellas ya listas y disponibles, ¿verdad?, para que puedan llevarlas a sus corrales. Así están de chula, así están de elegante. Vamos a ver si podemos encontrar los precios de cada una de ellas aquí. En lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el Tránsito San Miguel en este día 8, día 8 de marzo, mi gente, martes 8 de marzo. Aquí estamos nosotros con todo este bonito ganado que ha llegado hoy día. Como siempre, nosotros vamos a estar buscando siempre todo lo mismo. No está maceteado. 11.50 es el precio de esta vaca que ha traído Doña Carmen hoy día. Aquí, a las instalaciones del Tiangue, miren, el depósito que tiene, que tiene de zapatas, de torito, todo este ganado que ha llegado hoy día aquí, a lo que son las instalaciones del Tiangue. En el Tránsito San Miguel, mi gente, si ustedes tienen alguna pregunta, ¿verdad?, para esta, por esta ternera, por esta novilla. Primer parto, miren, está chulo y de adelante, su torito que tiene, miren, el cerrocero, su diva, su oreja, bien, bonito, ¿verdad? 11 pesos es el precio de ella, 11.50 mil, 150 dólares es el precio que están pidiendo por ella. Así nosotros vamos a estar, buscando todo lo mejor, lo que ustedes quieren y necesiten, miren, miren, ahí está todo este ganado. Este ganado preñado. Patas preñada, que ya van a estar listas para parir, así las tienen, en este lugar, así las tienen, miren, así nosotros vamos a estar, miren, aquí están todas estas, bonitas, y vemos nuestras patas, que estamos aquí, mostrándoles, llevándoles a ustedes, como siempre, mostrándoles, llevándoles a ustedes, como siempre, mostrándoles a ustedes, para ese control del azúcar, también le voy a estar ahí pegando para la hembra, que parece. Así está, elegante, si está, de grande, miren, ese entetado que tiene, es súper grande. ¿Cuánto estás pidiendo, campeón? Vamos a expulsar la nueva. ¿Cuánto estás pidiendo por ahí? ¿Cuánto está pagando? Las cárides, un todo tipo de parásitos. 13 pesos, 13 pesos, bueno, mi gente, 1,300 dólares, ese es el precio que están pidiendo por esta bonita y gigante, esta vaca, miren, aquí está la cría, que tiene, excelente toro, mirenlo, con novia, mirenla, así está, bien elegante, miren su oreja, miren su estatura, mirenla, aquí va que tiene, bien elegante. ¿Cuánto le va a ayudar? ¿Cuánto te está dando de leche? 12 litros de leche, mi gente, 13 pesos es el precio que están pidiendo, 1,300 dólares americanos es el precio que están pidiendo por esta bonita, miren, esta novilla va a ser bastante elegante, grande, igual que, miren, aquí está ella. Su oreja, su oreja, igualita que ella, miren la estatura, el estilo que tiene, su estampa, miren, su quiva, todo lo que ustedes andan pidiendo, miren, en elegancia, miren, así estamos con esta bonita, miren, vamos a comer, miren, así está elegante, 12 litros de leche, es el precio, miren, así está ella, así está su cría, y nosotros vamos a estar llevándoles y mostrándoles a ustedes, todo lo que llega aquí, buscando los precios, verdad, lo que ustedes quieren, necesitan mirar, ahí están esos torneros, está la novilla ya para parir, así, vamos a estar, a esta hora, a esta hora, nosotros, como siempre, buscando, llevándoles siempre a ustedes, todo lo que ustedes quieren mirar, lo que ustedes andan buscando, ahí está, ahí está esa bonita, está la necesidad para mí, aquí, mostrándoles, llevándoles, más, todo lo que hoy día ha llegado aquí, a lo que son las instalaciones, la cargada, todo lo que ha llegado hoy día, aquí, a las instalaciones del Tiangue, aquí, en el tránsito San Miguel, donde vamos a estar nosotros, donde siempre estamos, miren, este es el ganado, mi gente, que siempre llega, de las instalaciones, de allá, de todo lo que viene, de San Carlos Morazán, viene este bonito y hermoso ganado, mirenlo, así están de chulas, estas vacas, cualquier vaca de estas, que se les, les llama la atención, pueden llamar a mi número de teléfono, al 6308-2557, hablamos aquí, con nuestro amigo Ismael, hablamos con nuestro amigo Ismael, para que los, pueda dar el, el precio, el precio, y todo lo que ustedes quieran saber, toda la información, de todo este ganado, lo vamos a tener, así, llevándoles, y mojándoles, miren, así está todo, está bonita y hermosa, todo este ganado, donde estamos hoy día, Don Ismael, buenos días, ¿cómo es usted? aquí siempre, como siempre, como siempre, batallando, en la rebusca, que bueno, que bueno, no se puede menos, hay que buscarle, bueno mi gente, aquí ya vimos, aquí está, con todo lo que ustedes quieren, con lo que ustedes quieren mirar, con lo que ustedes están buscando, aquí estamos, ahí está ahora, ahí estamos con estas bonitas, y hermosas, miren estas novillas, que estamos en este momento, aquí mostrándolas, así están, así están, de chulos, miren, vamos a ver, si tenemos los precios, verdad, ¿cuánto está pidiendo por ella campeón? 7 pesos, 7 pesos, bueno mi gente, ya vimos esta bonita y hermosa novilla, 7 pesos, es el precio que están pidiendo por ella, mirenla, ¿ya está criada? ¿ya está criada? bueno mi gente, ya vimos que, ya está criada, ya está aquí, 7 pesos, es el precio que están pidiendo, 700 dólares, americanos, es el precio que están pidiendo aquí, nuestro amigo, verdad, por esa bonita y hermosa novilla, aquí estamos también, con este, y aquí estamos a esta hora, con este bonito y hermoso toro, también que estamos aquí, mostrándoles y llevándoles a ustedes, verdad, como siempre, nosotros queriendo, llevarles y mostrarles, averiguando, y preguntando, por el precio de cada uno de ellos, así estamos a esta hora, así estamos a esta hora, con esta, con esta bonita y hermosas, con esta bonita y hermoso toro, que estamos en este momento, aquí mostrándoles y llevándoles, miren, así es como nosotros podemos, estar, verdad, así es como nosotros podemos estar, llevándoles, en este día, en este día, martes, 8 de marzo, mi gente, haciéndole la invitación, a que se suscriban al canal, su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, también les hacemos la invitación, a que busquen en las redes sociales, en la plataforma de YouTube, a nuestro amigo, de San Antonio Silva, a nuestro amigo, Freddy Rubio, así lo van a encontrar, si quieren escuchar, música salvadoreña, música de diferentes géneros, allí nuestro amigo, Freddy, está como siempre, verdad, con su guitarra, alegrándolo, verdad, siempre, llevando la, la música salvadoreña, en alto, así pues, lo pueden, escuchar, lo pueden, se pueden suscribir al canal, les hacemos la invitación, para que, pues, puedan ustedes, escuchar, la música que, con la que él se, se entretiene, con la música que, que a todos nos gusta, así nosotros, vamos a estar también, a esta hora, verdad, buscándolos, buscando, todo lo que llega aquí, a lo que son, las instalaciones del Tiangue, aquí, en el tránsito, San Miguel, miren, ahí están esos bonitos, y hermosos toros, que estamos en este momento, enfocando, ahí están, esas bonitas novillas, también, que, que llegaron, hoy día, aquí, en el Tiangue, así lucha, esta hora, aquí, donde está, el ganado, el ganado, para el cuchillo, dicen aquí, nuestros amigos, verdad, nuestros amigos, ganaderos, aquí es donde se encuentran, todo este bonito, ganado, verdad, estamos aquí, enfocando, llevándoles a ustedes, así se encuentra, todo este, ganado, así está de lleno, bastante gente, compradores, y vendedores, bastante gente, que, se mira, hoy día, aquí, en lo que son, las instalaciones del Tiangue, mi gente, les hacemos la invitación, a que se suscriban, al canal, su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, le damos las gracias, a los suscriptores, y a los que se van a suscribir, le damos la bienvenida, los invitamos, a que activen la campanita, de las alertas, para que se han alertado, cada vez que está llegando, un nuevo bonito material, siempre de ganado, sea de corral, finca, hacienda, potrero, como le reconozcamos, como le reconozcamos, aquí nosotros, vamos a estar siempre, en lo que es, la, haciéndole la invitación, a lo que es, la agroindustria, ganadera salvadoreña, nosotros vamos a estar, dándole las gracias, a cada momento, a cada uno de ustedes, gracias, si queríamos, no lo podamos olvidar, gracias, gracias,